Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada de dónde saca todo esto. ¿Qué sabiduría es esta que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí y desconfiaban de él. Jesús le decía No desprecian a un profeta más que en su tierra entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Los amigos, este evangelio es maravilloso porque nos está enseñando y nos está llamando la atención con esta enseñanza de cómo verdaderamente nosotros recibimos la palabra de Dios. O mejor dicho, de quién verdaderamente nosotros queremos recibir la palabra de Dios. Va a decir que muchas veces la palabra de Dios nos llega, pero así de una forma tan directa y tan sencilla, a través de los nuestros. Estamos aquí entre amigos, estamos aquí en nuestra familia y parece que necesitamos siempre de afuera que alguien venga y que nos diga las cosas. Para poder entender estos queridos hermanos, para nosotros, sobre todo, para nosotros, porque tenemos un poco de esa tendencia, siempre lo de afuera es mejor. Espiritualidades que vienen desde afuera, son mejores. Nombres estrambólicos que vienen desde afuera, son mejores. ¿Entienden? Sin embargo, la palabra de Dios se tiene que hacer realidad, se tiene que encarnar. Hoy que arango, vean de cultura. Porque o si no, justamente estas cosas son las que nos dejan vivir una religiosidad, pero muy por encima de una verdadera encarnación que cambie después nuestra historia, que cambie después nuestra familia, que cambie nuestra nación. Por eso, justamente, porque como parece que en Dayeikei, no entramos en esa idiosincrasia de la persona. Y ante la viga, tú ya eres directamente del paraguayo, ¿verdad? Nosotros necesitamos. Muchos errores en ese sentido hemos tenido dentro de la iglesia también, ¿verdad? Con nuestra propia evangelización. Son mentalidades que simplemente eran exigencias o normas. Pero en el fondo, en el fondo, nunca, nunca han cambiado el corazón del hombre. Nunca han cambiado nuestra vida, nuestra forma de ser. Y entonces se nos volvió poco a poco en un fetichismo. Es decir, en una cosa trascendental, en una cosa que está más allá, en una fuerza sobrenatural, pero que está allá y que tiene una intervención, estilo los dioses griegos, con un rayo, pssst, a beberé cambiá, pssst, a beberé cambiá. Ayer ven, le vea, pssst, listo, a cambiá. No, no. Entonces la idiosincrasia es importante. Entonces la palabra de Dios cuando te dice, verdaderamente tenés que cambiar tu forma de ser. ¿Cuántas veces hemos encontrado, y yo les digo porque yo recorro mucho los alrededores de nuestra capital, me encuentro con familias que sufren muchísimo, familias, sobre todo las mujeres, sufren mucho, las esposas, esposos borrachos, pero borrachos, o pepe, pebea, o pepe, peiza, ya es ahí ya. Y estas son realidades, quién habla, quién dice. Pero después se te presenta como el más santulón, ¿verdad? Que creemos en Dios, que tenemos en la religión, que rezamos, etc. Pero una niña cambia ahí. Y seguimos lo mismo. Y después son golpeadores. No solamente golpeadores físicamente, sino que también psicológicamente. Queridos hermanos, sé una niña erigina. Y yo pienso que ustedes conocen mucho, y mucho más que yo, ¿verdad? Entonces recorriendo nuestra realidad, recorriendo nuestras familias, tenemos tantas pobres familias abandonadas, abandonadas, queridos hermanos. Abandonadas en el sentido de que vamos de aquí para allá, pica flocha, de aquí para allá, ¿entienden? Y entonces abandonamos y hacemos sufrir. Claro que después vamos a tener un problema. Yo no le culpo solamente al varón, sino que también los dos, porque todos tenemos responsabilidad. Pero en este camino, queridos hermanos, nos falta justamente el Evangelio. Yo recuerdo cuando el monseñor Zacarías Ortiz hablaba de estas cosas, porque él era justamente sociólogo, estudió toda la sociología. Y era una cosa interesante escucharlo, ¿verdad? Que Dios ya lo tenga en su gloria. Y entonces él presentaba, ¿verdad? Y justamente ese paraguayo. Porque te describía la realidad, pero no es una descripción poética o una definición de quién ella busca, sino que sobre todo los valores y los antivalores. O también la mezcla que nosotros hacemos en el sentido del entendimiento de lo que es la verdadera religión, del religarnos a nuestra existencia. Aquí, queridos hermanos, esto que son de la misma familia de Jesús, no le aceptan al mismo Jesús. Entonces, entre nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué sabiduría es esta? ¿Quién le ha dado tanta sabiduría? Mávio coñe en anguashepeisha. Mávio es indepeda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo que estamos esperando, verdad? Alguien que venga desde afuera para decirnos, aubesatecuña ni endereza, pero en el fondo, en el fondo también, no llega a formar esa obligación moral, es decir, esa responsabilidad personal para asumir los valores que Cristo nos regala. Que así sea. Que así sea.